¡Beso! 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 Quizás tú ya te cansaste de mi pobre corazón O fueron otras caricias que llegó a tu corazón Ojo por ojo, diente por diente pagarás Tus engayos y mentiras llorarás En cambio yo seguiré viviendo En cambio yo buscaré otro amor ¿Sabes? Hay amores en esta vida Mi empate Ojo por ojo, diente por diente pagarás Tus engayos y mentiras llorarás En cambio yo seguiré viviendo En cambio yo buscaré otro amor Ojo por ojo, diente por diente pagarás Ojo por ojo, diente por diente pagarás Tus engayos y mentiras llorarás En cambio yo seguiré viviendo En cambio yo buscaré otro amor En cambio yo buscaré otro amor Adiós amor Aléjate de mi vida Y nunca duermas amor Propicalísimo 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 Propicalión Propicalísimo ल